Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Don't mess, dos, tres, un pasito pa' Don't mess, dos, tres, un pasito pa'lante She's the one that always turns me a sexy angel falling from heaven She's the one that always drives me wild in her arms and trans forever Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasillo pa'lante María, un, dos, tres, un pasillo pa'lante Aunque me vuela ahora, un pasillo pa'lante María, un, dos, tres, un pasillo pa'lante My ears, an angel in this life, because my love was done to motion I search for a sexual place to hide, as you come through all my emotions Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, blanca caliente y fría, que si te la bebes seguro te va a ganar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María, María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, 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 un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Un, dos, tres, un pasito pa' atrás La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo, ale, ale, ale Go, 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 ale, ale, ale Arriba va El mundo está de pie Go, 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 ale, ale, ale La vida es competición Hay que soñar Hay que soñar ser campeón La copa es la bendición La ganarás Go, go, go Tu instinto natural Vencer a tu rival Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor El mundo está de pie Go, 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 ale, ale, ale Tienes que pelear por una estrella Atene O Atene Atene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!